Estoy sin palabras. Bertín Osborne interrumpe Sálvame en directo y hace algo totalmente insólito en él. Bertín Osborne llamó por sorpresa en directo a Sálvame para intentar poner paz entre María Teresa Campos e Isabel Gemio. La polémica y tensa entrevista que Isabel Gemio hizo a María Teresa Campos para su canal de YouTube sigue trayendo cola. La amistad de 30 años entre ambas presentadoras saltó por los aires y no tiene pinta de que vaya a solucionarse. No se puede ser más mezquina, ha llegado a decir la veterana periodista de su examiga. Pero Isabel Gemio tampoco se ha quedado atrás y ha acusado directamente a la Campos del fracaso de la entrevista. Visto lo visto, Bertín Osborne ha querido intentar poner paz entre ambas y por eso no ha dudado en llamar en directo este viernes a Sálvame para hacer de pacificador. Muy sorprendido por este inesperado enfrentamiento, el cantante y presentador ha intentado mediar entre sus compañeras. Esto ha llamado la atención de todos porque para nada es dado a inmiscuirse en temas del corazón así. Me produce muchísima tristeza, asegura Bertín. Me produce muchísima tristeza porque creo que un mal día lo podemos tener todos. Y creo que eso es lo que ha pasado, porque no es propio de una ni de otra a las que yo conozco bien. Espero que esto sea algo pasajero, empezó diciendo Bertín Osborne a Jorge Javier Vázquez. El presentador le comentaba muy sincero, creo que este medio en el que trabajamos en algún momento de nuestra vida se nos va a pagar o pasar factura. Mientras que Kiko Matamoros añadía, es verdad, no es normal que salgan testimonios así de repente. Al asegurar las duras palabras que María Teresa ha dedicado Isabel Gemio, Bertín se sentía muy apenado. Jorge Javier, intentando darle un toque de humor al asunto, comentaba, Es triste, a él ha entrado de pacificador y se ha encontrado con la guerra del golfo, a lo que el presentador sentenciaba. Totalmente, esto es una ametralladora, estoy sin palabras. Ahora mismo me voy a llamar a las dos, ojalá esto se arregle. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.